La Corporación Jesús Niño fue hasta 2021 ente colaborador del servicio Mejor Niñez en Chillán, decidiendo el organismo contratar a la Fundación Vivo Inclusión de Valparaíso, que se hizo cargo del hogar desde enero de 2022, arrendando el mismo inmueble donde eran atendidos hasta entonces los niños y jóvenes adolescentes. Sin embargo, tras unos meses comenzaron los incumplimientos en el pago del arriendo, desapareciendo posteriormente la Fundación a pesar del contrato que tenía con Mejor Niñez, que además debió hacerse cargo de los menores con medidas de protección por parte de los tribunales. El abogado Jesús Niño, Pablo Navarro, adelantó los argumentos de la presentación, a través de la cual pedirá a la Contraloría una investigación sobre la falta de fiscalización, que redundó no solo en el abandono de los menores, dijo, sino en una deuda para su cliente, y no solo de parte de Vivo Inclusión, sino también del propio servicio Mejor Niñez. El arrendamiento se realizó a contar de enero justamente del año 2022, pero sin embargo, a los dos meses comenzó a existir incumplimientos conceptuales por renta en este caso. Entonces, hay un monto hoy en día que asciende a más de 20 millones de pesos en deuda de arrendamiento, por una parte de inclusión y por otra parte del servicio Mejor Niñez, que al momento de que ellos comienzan a tomar la administración, ellos tampoco pagan hasta los días de hoy ningún arriendo. La situación fue confirmada por el senador Gustavo Sangüesa, atribuyendo lo ocurrido a la falta de facultades de la repartición para supervisar a los organismos colaboradores. No existen las herramientas adecuadas todavía en Mejor Niñez para poder ser más rápido en solucionar estas situaciones. Fue ocurrido que efectivamente el organismo colaborador se va, queda Mejor Niñez a cargo, pero también queda ahí como en el aire el contrato que había en este caso con la vía Jesús Niño, que son los propietarios de los hogares. Sobre el caso, la directora regional de Mejor Niñez en Ñuble, Virginia Albayay, informó que la situación de los menores fue subsanada con la derivación a otros hogares y sobre las deudas se explicó que se trata de un problema entre privados, es decir, entre la Fundación Vivo Inclusión y la Corporación Jesús Niño, representada por Graciela Suárez. Cuando nosotros teníamos el contrato con la Corporación Vivo Inclusión, pagamos mes a mes todas las remesas, así nos mandata el contrato. Por lo tanto, el que nos haya pagado es una relación entre privados. Se lo explicamos así a la señora Graciela, de igual forma ella nos manifestó que podíamos quedarnos en las dependencias y a partir del 9 de julio nosotros nos hicimos cargo temporalmente de los niños, tuvimos ahí un mes y pudimos hacer todos los traslados que correspondían. El caso además es objeto de una denuncia en Fiscalía por malversación de caudales públicos, según indicó la directora del servicio, esto en relación a una importante cantidad de recursos sin justificar por parte de Vivo Inclusión.